Hola, mi nombre es Nora y les doy la bienvenida a mi canal, que también es su canal. Te agradezco por estar una vez más aquí conmigo. Y si es la primera vez que me ves, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. El día de hoy el intro es algo diferente, ya que por primera vez en la vida realicé mi primer maquillaje artístico y es una catrina. Para esto utilicé algunos productos de body paint y bueno, se los quiero compartir. Y pues es una idea más que pueden utilizar para este Día de Muertos, que es mi festividad favorita en el año. Entonces si quieren saber cómo yo realicé esta catrina, sigan viendo. Para comenzar con esta catrina voy a trazar el hueco de los ojos con un delineador blanco. Yo estoy utilizando el de Viapod. Y voy a procurar seguir la forma natural de mi ojo y de mi ojera para que no nos quede un círculo como panda. Lo siguiente que haré será cubrir todo el resto del rostro con blanco. Para esto estoy utilizando las pinturas Body and Face de KJ. Estas son para body paint y nos sirven también para el rostro, se activan solo con agua. Voy pasando una esponja para que el color quede parejo por todo el rostro y no quede manchado. Ahora con un delineador negro yo voy a utilizar el Tinta Line de Bisú. Voy a marcar toda la orilla del ojo otra vez. Y ya de una vez voy rellenando toda la parte interna del ojo con este color. Y difumino con una brochita. Estoy utilizando el Tinta Line porque pues es un maquillaje para ojos. Y porque aparte su fórmula cremosa me permite expandirlo más rápidamente y se adhiere bien a la piel. Y con sombra negra de polvo voy a sellar. Ahora con un pincelito voy a tomar la Body Face en color negro. Activé la pintura con agua. Y voy a comenzar a dibujar como unos pétalitos alrededor de los ojos. Y con la misma pintura voy a trazar la nariz. Y continúo con el resto del rostro. Y agrego detalles que me gusten. Podríamos dejar la Catrina así, pero yo le quiero poner un poco de color neón. Y voy a utilizar esta torrecita. Estos son pigmentos neón para ojos que conseguí en la tienda del color y la fantasía de la belleza de Grupo Azalea. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les sea de utilidad. Ya saben que si lo ponen en práctica me pueden etiquetar en mis redes sociales. Y en la cajita de descripción van a encontrar mi Instagram para que me sigan. Y la página de Facebook para que le den like. En estas dos redes sociales es en las que yo les comparto un poco más de mi día a día. Así como reseñas de productos y algunos maquillajes que no comparto aquí en YouTube. Si les gustó este video los invito a que me regalen un like y lo comenten. Y sobre todo que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. Y compartan su contenido y este video con todos sus amigos. Y con todas las personas a las que ustedes crean que este contenido les puede llegar a interesar. Muchísimas gracias por ver. ¡Suscríbete!